¿Cómo se ha convertido en la EOI? Soy Jorge Maidana, ex alumno y profesor de comunicación en la EOI. En el 2005 decidí hacer un Executive MBA en la EOI. Mis colegas, mis conocidos, mis amigos, me hablaron del prestigio de la escuela y de su historia. Pero hoy no quiero hablar del pasado de la escuela, sino del presente y del futuro. Pienso que hoy más que nunca necesitamos escuelas de negocios que consideren a las personas como lo más importante. Instituciones que formen profesionales de altísimo nivel, pero con un enfoque más humano, más cercano. En la EOI estas ideas se traducen en hechos concretos, en programas de estudio, en iniciativas reales. En la EOI se aprende a trabajar en equipo, a desarrollar el talento, a hacer crecer la creatividad, a comunicarse mejor, a superar los límites. Pero lo más importante es que en la EOI el alumno se transforma en mejor persona. Hasta luego. Nos vemos en la escuela.